Yo voy a decir una sola cosa, si no tiene presidio, se va a quedar tranquila, se va a quedar tranquila, listo, entonces tranquila. Pero te está diciendo que lo suelte. Estamos trabajando señora, aléjese por favor, aléjese por favor, entonces también que se ve, entonces en la boca. Si querés el procedimiento, no pueden, ¿cómo lo van a pegar? Nadie va a estar pegando, el próximo setillo. Porque le están diciendo que se tira el piso y no se tira. Si hubiera obedecido, no se pasa nada. Ah, está bien, está bien, listo, listo. Señora, por favor, por favor, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Afuera señora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es una charamérica señoría, tomo de abajo. A nosotros nos mando el juez. Vamos, sí le mando el juez. Vamos, vamos. Máj好好, no nos vea. Os veáis, os veáis. Me lo pone la mano acá. Claro, soy el juez. ¿Qué juez? Tranquila. ¿Jugues juez? Es que no me ve siete. ¿Yo me lo sé? ¿Ya me lo sé? No me lo mutation. ¿Sí, folks? No tenemos cuerpo. ¿Quién te cae que como? Para afuera. ¡La pastilla! ¡Vale la culpa tuya! ¡La pastilla a la misión! ¡La pastilla a la misión! ¡Vale la pastilla! ¡Vale la pastilla! ¡Vale la pastilla! ¡Vale la pastilla!